Vamos a cambiar de tema, vamos a irnos a materias de salud, porque el ministerio reportó 10.316 casos nuevos de COVID-19 durante la última jornada. Estos casos vuelven a ser más de 10.000, hay fallecidos que se cuentan en 68, hay 193 personas en unidades de cuidados intensivos. De todo esto vamos a conversar con la ministra de salud, María Begoña Yarsa. ¿Cómo está ministra? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Matilde, un gusto. Bueno, vamos a hablar de muchos, no, no de muchos, pero de varios, ministra, y queríamos partir por las cifras del COVID que, bueno, van superando la cifra de los 10.000. Ayer conocíamos lamentablemente del fallecimiento en lo que va del año de 25 menores de 15 años por COVID y otros 25 por virus respiratorio. ¿Cuál es la situación general de la pandemia en esta primera semana de julio? Bueno, en términos generales, nosotros no nos gusta hablar de cifras diarias, porque lo que ocurre es que nosotros tomamos más bien las cifras semanales y los promedios semanales. Y nosotros estamos en una cifra que está en 8.800, 9.000 casos semanales como promedio. Entonces, hay algunos días que está por sobre 10.000 y otros días que están en 4.000, 6.000. Por tanto, son los promedios semanales y eso llevamos tres semanas con promedios semanales bien estables. Entonces, lo que quisiera decir es que nos encontramos en una etapa de la pandemia que más bien se ha estabilizado el número y nos encontramos en ese promedio cercano a los 9.000. Ministra, sí, cercano a los 9.000, claro, esto se va estabilizando, dice usted, pero también está combinándose con otros virus respiratorios. Y es así como ayer veíamos esta cifra, ya de 50 menores de 15 años fallecidos, unos por virus respiratorio y otros específicamente por el COVID. ¿Están enfrentándolos de peor manera los menores? ¿Qué es lo que esperan ustedes de estas controvertidas vacaciones también en ese sentido? Bueno, hablar de defunciones o de muerte en niños es algo muy delicado y muy complejo. De hecho, la Organización Mundial de la Salud este año levantó una campaña, una campaña mundial, porque fallecen alrededor de 800.000 niños menores de 15 años en el mundo de causa respiratoria, de causa por neumonía. Y es una enfermedad evitable. En Chile, nosotros tenemos una larga trayectoria con esto, con las enfermedades respiratorias infantiles, asociadas a los virus respiratorios, desde la década de los 90, de esa década, Matilde, en que fallecían más de 600, 700 niños por enfermedades respiratorias del tipo la neumonía y fallecían en domicilio. Yo creo que la pediatría ha caminado y el sistema público también en los años 2000 esto es revertido, no porque se encontrara una vacuna para los virus respiratorios, en especial el virus respiratorio sincicial, sino porque el sistema sanitario se organizó de forma tal de generar estrategias preventivas, sobre todo desde el punto de vista de la sala IRA, ERA, en la atención primaria, y eso generó que la mortalidad en la infancia haya caído de forma sostenida. En la década de los 2000, efectivamente cayó, y yo podría decirte que de las cifras que siempre son dolorosas y que siempre hay una oportunidad de seguir previniendo, en los años anteriores al COVID, estamos hablando del 2019 hacia atrás, cinco años hacia atrás, las cifras de letalidad de este año en infecciones respiratorias son más bajas que las que tuvimos el año 2019 hacia atrás. Ministra, ¿y cómo está reaccionando la red asistencial frente a lo que veíamos hace un mes atrás, cuando comenzó a incrementarse este número de niños contagiados con virus sincicial, pero que también estaban reinfectados también con otros varios virus, incluso algunos tenían cinco infecciones al mismo tiempo, y por lo cual se decide adelantar y extender las vacaciones. ¿Cómo es la situación actual y cómo debieran las vacaciones incidir en este PIC? Bueno, nosotros efectivamente llegamos el 15 de marzo, Matilde, y el 26 de marzo, en la primera reunión que tuvimos acerca del monitoreo de enfermedades respiratorias, ya vimos el ascenso de las enfermedades respiratorias muy precozmente, o sea, a esa fecha ya teníamos circulación de virus respiratorio sincicial, teníamos influenza, poca por influenza, pero ya teníamos circulación. Eso nos señaló una alarma. Nosotros teníamos como presupuesto diseñado por el gobierno anterior en el año presupuestario, el 2021, 5.000 millones para la campaña de invierno y teníamos esta circulación viral adelantada. Desde ahí en adelante, de forma consistente y sistemática, fuimos generando las estrategias de fortalecimiento en las redes y aumentando las camas críticas. Partimos con 123 camas críticas de intensivo y llegamos ahora a tener 246, 245 camas. De 177 camas de intermedio, hemos llegado a tener ahora 413 camas de intermedio. Ese aumento ha sido sostenido, pero además lo que quiero decirte es que hemos elaborado estrategias que tienen que ver con fortalecer el recurso humano en atención primaria, en entregar los medicamentos a los hospitales, en fin. Las estrategias fortalecían. La campaña de invierno y sobre todo la circulación de virus respiratorio sincicial tuvo un ascenso, como yo te decía, precoz, pero además logarítmico. Uno estaba acostumbrado en los años anteriores, 2019-18, a un crecimiento en una curva, cierto, como le llamamos de GAU clásica, que va aumentando pero suavemente. Este aumento fue casi vertical y con una magnitud en el número que casi duplica las experiencias anteriores porque se encontró el virus respiratorio sincicial, el influenza, el parainfluenza, el metaneumovirus, se encontraron con una población infantil sin experiencia inmunológica. Y entonces lo que nosotros generamos como un elemento, yo diría, bien interesante es sistemas predictivos de la necesidad de cama. Y vimos, cierto, que este aumento sostenido, que generaba un aumento en la cantidad de casos, iba a requerir una cierta cantidad de cama y de niños gravemente enfermos con la posibilidad de tener un aumento en la letalidad. Ahí vimos la oportunidad de instalar cinco días previo a las vacaciones tradicionales en la gran mayoría del territorio nacional, que eran cinco días que anticipaban y que correspondían al momento de mayor pic de la circulación viral. Lo que hemos visto hasta ahora, con este quiebre o este intencionado quiebre en la circulación viral, lo que hemos visto es que la ocupación de camas, que había estado sostenidamente por sobre el 87%, se mantuvo en algunos días, dos o tres días y ya empezó a caer. También quiero decir que el aumento sostenido de la atención de los niños en las urgencias de los hospitales y de los sapos también ha empezado con una tendencia en esta semana a la baja. Queremos decir que es bien precoz todavía, Matilde, para señalar que esta medida fue exitosa, pero los elementos nos van dando que efectivamente este interés en parar y quebrar la circulación viral parece que está dando su fruto. Nosotros vamos a tener mayor claridad, yo creo que la próxima semana, para poder mirar retrospectivamente con más de una semana y poder ver los datos y mostrarlos, porque yo creo que efectivamente pareciera que estamos logrando ese quiebre en la circulación viral, sobre todo en la población infantil de niños, niños y adolescentes. Claro, se lo pregunto porque el Consejo Asesor en su minuto, cuando se anuncia las vacaciones que iban a ser a partir de esta semana, bueno, los dos días de la semana pasada, y decían que el PIC se estaba produciendo justamente en ese momento y no sabían qué es lo que iba a pasar en las próximas dos semanas. Por lo tanto, con esto, ¿qué es lo que se viene a demostrar frente al Consejo Asesor? Porque no todos estuvieron de acuerdo con esta extensión y adelantamiento de las vacaciones. Claro, lo que pasa es que en el Consejo Asesor hubo diferencias en las opiniones. Y había un grupo que decía que había que instalar este quiebre de la circulación en semanas muy cercano a la toma de decisión, a la discusión que estaba en el Consejo. Algunos pensaban que esta semana, como ya estaba el ascenso en el PIC, quizás podía ser tardío. Nosotros creemos que era necesario hacerlo, que esta semana iba a tener resultados. Lo habíamos mirado a partir de la experiencia de los años 2017, 18 y 19, que cuando ocurría el cese de las clases y este receso escolar, lo que ocurría habitualmente es que caía en varios puntos la circulación viral. Dada esa experiencia empírica que mostraba los años anteriores, nosotros pensábamos que instalarlo en estos cinco días previos, en la semana 26, sí iba a tener efecto. Lo que dijo el Consejo, finalmente, Ministerio de Salud, tomen ustedes la decisión porque ustedes tienen los datos de las redes asistenciales, la experiencia en gestión de redes, por tanto creemos que ustedes son los que pueden tomar esa decisión con mayores elementos. Y eso es lo que nos dijo el Consejo, y bueno, nosotros lo que hicimos es lo que tiene que hacer el Ministerio de Salud, finalmente, que es tomar aquellas decisiones sanitarias que permitan, ¿cierto?, disminuir el impacto, sobre todo en niños, niñas y adolescentes, que es una prioridad para nosotros y, por cierto, para toda la sociedad chilena. Claro, pero fue una decisión controvertida, que no gustó en el Palacio de Gobierno, no gustó en la moneda y, efectivamente, claro, ahora se están viendo los resultados. ¿Qué es lo que pudo haberse hecho mejor? Mira, lo que a mí me parece que muchas veces las decisiones desde el punto de vista sanitario tienen que ser tomadas en un tiempo acotado. Lo que hemos aprendido en la pandemia es que retrasar determinadas decisiones, lo que puede ocurrir es que las consecuencias se cobran en hospitalizaciones, enfermedades graves, secuelas y letalidad, y muerte, finalmente. Entonces, quizá esta mirada sanitaria nuestra, ¿no?, de tomar la decisión lo más oportunamente posible para poder preparar los escenarios, esa necesidad de la oportunidad de la decisión no nos permitió conversar, quizá más profundamente con otros ministerios, que pudiesen haber contribuido a la mitigación de otros efectos, porque todas las decisiones, todas, traen consecuencias favorables, y nosotros creemos que las favorables son que hemos evitado muertes en niños y hemos evitado hospitalizaciones en niños y enfermedades en niños, pero también tienen algunos efectos que no son deseados y que tienen que ver en áreas, sobre todo en los cuidados infantiles, en las mujeres, en las mujeres que cuidan, en las mujeres que están precarizadas desde el punto de vista laboral, y que cualquier cambio en lo que tiene que ver con la asistencia a clases trae consecuencias en ellas. Pero cuesta en el mismo escenario, ministra, ¿usted volvería a tomar la misma decisión de la misma manera? Sí. Habría tomado la misma decisión, lo que sí creo que habría llamado a los otros ministerios involucrados, sobre todo en los temas de cuidadoras y mujeres, para haber generado con ella este consenso y haber intentado mitigar, avisar, en fin. Yo creo que allí hay algo más que podemos hacer, pero desde el punto de vista sanitario, a mí me parece que no solo es una decisión correcta, sino que a la luz de los acontecimientos cada vez es más visiblemente correcta y que la vamos a ver evaluada en unos días más con datos más robustos de disminución de la circulación viral, disminución de la hospitalización y, por cierto, de la letalidad en niños, niñas y adolescentes. Ministra, cambiemos de tema porque las ISAPRES han planteado en las últimas jornadas que están enfrentados con la justicia a propósito de que las ISAPRES en conjunto aplicaron el alza a tope que estaba permitida por ley de 7,2% a todos los planes. Muchos usuarios también reclamaron, levantaron nuevamente recursos, eso fue apoyado por la superintendencia, lo que para las ISAPRES mostraba una contradicción porque legalmente ellos están amparados para poder hacer esa alza. En resumen, terminan judicializando todo el tema, esto está en la Corte Suprema, ayer las ISAPRES abiertas que están involucradas en esta controversia fueron hasta la Corte, los abogados a alegar, ellos plantean que si no pueden aplicar esta alza, la viabilidad del sistema completo está en riesgo porque ellos no podrían mantener su operación, hay algunas ISAPRES que tienen vínculos con clínicas que también podrían caer en quiebra y eso recaería la sobreatención en el sistema público. ¿Cómo ve usted esta controversia y efectivamente cuánto pudiera afectar esa situación en el hecho de que no se pudiera seguir atendiendo en el sistema privado a usuarios y tuvieran que ir al sistema público? Bueno, una de las cosas que a mí me parece que hay que reforzar en cualquiera de estas situaciones es que en Chile existe una institucionalidad y que la superintendencia es muy apegada a esa institucionalidad. Efectivamente, la superintendencia a partir de ciertos algoritmos económicos eso señala el máximo del alza de precios de los planes, ese es el máximo. Y lo que también ella tiene que mirar de acuerdo a la propia institucionalidad es que frente a los reclamos, que han sido más de 30.000 reclamos, Matilde, es una cantidad de reclamos y de personas que no están conformes con esa alza de los precios porque todas las ISAPRES llevaron al máximo, al tope, como bien decías tú, la posibilidad de esta alza de los planes. Y lo que ha hecho la superintendencia es evaluar aquello y allí lo que ha levantado como un elemento central es que los antecedentes presentados por las ISAPRES para poder justificar el llevar el alza de los precios de los planes al máximo no han sido suficientes. Este es un proceso que, como cualquier proceso institucional, tiene la posibilidad de que las ISAPRES también representen frente a la superintendencia nuevos argumentos y eso saben ellos que están en ese proceso. Además está el camino judicial y ese camino judicial también tiene sus mecanismos. Yo quisiera llamar a la calma y que las ISAPRES utilicen todos los mecanismos institucionales que están allí para que sigan el proceso normal. Ahora, lo que no le podemos pedir a la superintendencia y al superintendente, al doctor Víctor Torres, que él se pase por encima de la institucionalidad. Lo que él está ejerciendo es efectivamente una convicción de que la institucionalidad de la superintendencia tiene que ser utilizada como debe ser, cumpliendo todos los requerimientos. Y no están todos los antecedentes para poder validar esa alza de precios. Ya, ministra, ¿considera que efectivamente las ISAPRES están en riesgo de quebrar y afectar el sistema público de salud? Yo creo que no. Yo he estado mirando junto con el propio superintendente a lo largo de los años, las ISAPRES han tenido un devenir financiero bastante bien. Y salvo el año 2015 con el evento de Más Vida en que perdieron financieramente, el resto de los años ellos han estado muy bien desde el punto de vista financiero. Yo me imagino que instituciones como ellas son previsoras y que el año 2020 fue un buen año para las ISAPRES, a pesar de que para los chilenos fue terrible, ¿no?, con las enfermedades virales, con el COVID, pero ellos financieramente estuvieron bien. Entonces, lo que uno dice es que una institución como las ISAPRES, lo más probable es que recuerden en la época que les va mejor para poder proveer en aquellos momentos en que hay mayor atenciones de salud. Entonces, yo me imagino que instituciones como la ISAPRES tienen ese diseño financiero. Ahorro en las épocas de mayores beneficios para poderlo utilizar en aquellos momentos en que son más demandadas. Bueno, ellos dicen que no, pero es parte de la polémica que luego se va a resolver. Ministra, una última pregunta que corresponde a un caso que hemos reporteado sobre, lamentablemente, se siguen teniendo que hacer rifas para la salud de muchas personas y en este caso se trata de un niño que necesita un medicamento que vale 1.600 millones de pesos que tiene una enfermedad de atrofia muscular espinal, Renato Bravo. Ellos han acudido, nos han planteado sus padres en varias oportunidades al Ministerio de Salud porque en el gobierno anterior hubo un convenio con el laboratorio que fabrica este medicamento y este convenio de aplicarse los podría ayudar bastante con esta cifra, pero que el gobierno actual no ha suscrito el convenio. Por eso lo quiero preguntar primero por este caso y que qué pasa, hasta cuándo vamos a tener que seguir haciendo rifas. Bueno, en general estamos hablando de problemas de salud complejos, problemas de salud, además que son, además complejos el punto de vista de las terapéuticas, sino que para la vida de los niños y de sus familias. En el caso de Renato en particular y de otros niños, nosotros establecimos la conversación con el laboratorio farmacéutico generando un modelo que le hemos llamado de riesgo compartido. Algunos días atrás ya hemos firmado ese convenio, por tanto en los próximos días se empezará a ejecutar ese convenio. Ahora, nosotros lo que hemos también establecido, no solo una relación con el laboratorio con esta modalidad de riesgo compartido, sino que conversamos con la sociedad de neurología y el grupo en particular de patología neuromuscular para generar un grupo de expertos que podamos con ello y el Departamento de Evaluación de Tecnología Sanitaria evaluar la respuesta terapéutica para niños que tienen problemas de salud como el de Renato y conducirlos con una cierta evidencia evaluando cuáles van a ser los beneficios para cada uno de los niños y junto con este convenio que establecimos, creemos que tenemos un inicio de institucionalidad para que haya un camino conocido para problemas de salud de esta complejidad, no solo científica, terapéutica, sino para la familia y para los niños, por cierto. Así que está firmado. Está firmada una buena noticia entonces para esa familia y se irá trabajando con el resto. Bien, ministra, muchísimas gracias por atender nuestro llamado y conversar de tantos temas que teníamos aquí en Carpeta. Quedaron otros también, pero será para una próxima invitación. Muchísimas gracias, que tenga buena tarde. Yo feliz, feliz que me invite. Gracias.